Saludar a toda la teleaudiencia de aquí de nuestro cantón Puerto López. Ahora en el 2016, si bien es cierto, vino la restricción económica por parte del Estado, donde hizo un ajuste al presupuesto nacional y por ende al presupuesto de los gobiernos seccionales. Eso también vino en desmedro de nuestra economía, ya que somos un cantón que no tiene ingresos propios permanentes. Solo aquí los ingresos son de los impuestos prediales, de los permisos de funcionamiento, patentes, etc. Pero eso tiene un límite cuando la gente ya termina de cancelar todo eso, máximo hasta junio, julio, y de ahí para allá ya no tenemos entrada de recursos a la municipalidad. ¿Qué es la Corporación Municipal? En lo que hay obra pública, mantenimiento de la obra pública, etc. Ya que también tenemos un grupo humano de trabajadores, de obreros, de empleados, que ya también han pedido quienes renunciar voluntariamente, otros ya quieren sus liquidaciones por cuestiones de jubilaciones, etc. Pero lamentablemente la municipalidad no cuenta con los recursos como para poder liquidar a toda la gente que ya no quieren estar trabajando, ya quieren descansar. Y eso pues viene también en desmedro de la eficiencia que podamos brindarle a la ciudadanía, tanto en aseo de calle como en otra área, porque las personas que ya no quieren trabajar, ya no están de voluntad, ya no dan el rendimiento que dieron en algún momento. Y bueno, lo más idóneo sería liquidarlos y renovar todo ese personal, ese material humano con gente joven que venga a dar un cumplimiento bastante satisfactorio a las necesidades de las que estoy hablando. Tenemos nosotros ahora la ventaja, gracias a Dios, que nuestro presidente, la Revolución Ciudadana, que en realidad pues no quiero que malinterprete a la gente, que de pronto pues a mí me gusta cepillar a nadie. No señor, soy una persona íntegra, tengo mi cultura, tengo mi capacidad, mi conocimiento, y por ende tampoco puedo yo cerrar los ojos ante la realidad y no reconocer todo lo que ha hecho el presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en el país y por ende en Puerto López. Cuando nosotros entramos acá a la alcaldía, gracias a Dios y a quienes confiaron en mí y a quienes no confiaron en mí, de igual manera los buenos políticos ya no debemos pensar ni en partidos, ni en posiciones, ni nada, sino simplemente en trabajar para toda la colectividad del cantón. Comencé enseguida a inspeccionar todo lo que es el proyecto de agua con los técnicos del municipio, desde luego, porque muchos van a decir ¿y quién eres tú? ¿no eres técnico? Con los técnicos del municipio, de la empresa de agua, para ver por qué no teníamos un agua potable, por qué había muchos problemas de abastecimiento y comenzamos a ver por lo que ya había habido más antes esos problemas de estiaje que ahora se está sufriendo en este rato, pero lo más crítico fue la planta de tratamiento de agua que al presidente le habían dicho que era lo mejor, que bueno, yo también al inicio dije, bueno, está perfecto, no usa químico con ozono, perfecto, pero cuando ya se hizo las inspecciones, se hicieron análisis de agua, la planta procesadora de agua no dio el resultado esperado, no, nunca dije ni diré que no sirve, no dio el resultado esperado, ¿por qué? Porque el ozono es un material fungible, para entender mejor nosotros, es un material como un gas que se va, que se evapora, entonces, el momento que la planta elabora el ozono y lo inyecta al agua, el agua no llega a los domicilios porque en el transcurso del recorrido que hacen las tuberías, se evapora el ozono. Comencé yo a trabajar, a decirle a todas las instituciones a quienes les correspondía y por ende, luego también ya le hice conocer al presidente del problema que existía. Lamentablemente, fui mal informado por quienes tenían ahí problemas, que eran los que habían contratado, los que habían hecho la obra, y ellos pues, no querían reconocer el error que habían cometido y culpaban al alcalde de que Miguel Pluá se oponía al proyecto o a recibirlo, por lo que dice que yo no estaba con el presidente Correa, que tenía 20 volquetas, 20 tanqueros, tanqueros, bueno, yo era un hombre millonario y que aparte de eso yo había sido social cristiano y que por ser de la CEL había robado dinero y tantas cosas, que es lo que mucha gente comenta, que desgraciadamente pues, tengo que soportar a veces escuchar tantas tonterías y yo le digo a la gente de Puerto López, si yo tuviera dinero, ¿cuál sería el problema? ¿Cuántos políticos que realmente nos han hecho daño se han llevado el dinero a vista y paciencia de nosotros? Viven bien, tienen hoteles, andan en buenos carros, tienen propiedades y nadie dice nada. ¿Qué podría ser de malo Miguel Pluá si en realidad hubiera robado? Estuviera bien pues, no puedo decir, no pueden decir que tengo plata guardada porque si tuviera dinero guardado sería un bruto al tener dinero guardado y no preocuparme de tener una vida mejor, de tener un par de negocios buenos para vivir tranquilo, tengo un problema de salud, tengo una enfermedad, bastante crítica como es el lupus, yo debería haberme ido a otro país a hacerme curar. ¿Por qué les comento todo esto? Por tantos comentarios que se vierten en la calle, que muchas personas inescrupulosas, que les encanta hacer daño, solo critican a Miguel Pluá. ¿Por qué no se rajan las vestiduras? ¿Por qué no vienen al municipio a decir, señor alcalde, estamos con usted, queremos apoyar su postura de que no reciba ese proyecto del agua mientras no le den solución? No, no lo hacen. Pero tampoco eso ha mermado mi gana, mi decisión de hacer las cosas bien. Si bien es cierto, la obra no se ha hecho con dinero del municipio, es dinero del Estado, es dinero de nosotros los ecuatorianos, de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos. Y entonces, tengo que defender por los derechos, los intereses de los puertolopenses. Para eso me eligieron. Porque si no tenemos dinero para hacer obra, no me voy a quedar los brazos cruzados, viendo que hagan lo que les dé la gana. Porque el hecho de lo que dicen ellos, que es el gobierno el que da la obra, que la plata la dé el gobierno que tanto que reclamaba yo, es mi obligación, es mi deber, es mi derecho como ciudadano, aparte de ser alcalde como ciudadano, de que al menos ahora que estoy yo, en una función donde puedo decir, señores, esto me paraliza porque está mal hecho. Si no lo hago, o soy cómplice, o me pagaron, o actúe de una manera que no tendría ni siquiera parangón, no tengo que calificativo darle, al ser yo un indolente, sabiendo que el agua no va a causarle prejuicio solo a ustedes y los demás. Yo vivo aquí, aquí vive mi madre, mi familia, y yo tendría que luchar y tengo que luchar para que la obra que nos hacen sean bien hechas, es la única meta que me he fijado. El Muelle, que también es otra obra emblemática de nuestro gobierno, ella, esa obra fue hecha bastante mejor, que tiene sus problemas, tiene sus falencias, que también las hicimos conocer, los técnicos me la hicieron conocer a mí, le hice conocer a todos los estamentos del Estado, a quienes les corresponde, al propio gobierno, ahí hay algunas falencias que nunca las corrigieron, hasta ahora no han corregido, igual he seguido bregando para que hicieran esos arreglos que no los han hecho todavía, pero igual funciona, funciona. En el Muelle, también había una parte que era de madera que se pudrió, hicimos nosotros una loza, el presidente me dijo que eso estaba feo y que tenía que hacer algo más bonito, y entonces me ayudé, yo dije, le ponemos aquí una ballena, un monumento, no, para entrar al turista, optamos por pensar entre algunos y los técnicos, la ballena, le hicimos un mural con la ballena, si bien pues no será algo tan lindísimo, pero yo creo que sí está bastante agradable, con eso complementamos el Muelle. El malecón también, desde el inicio, yo comencé, no porque yo quería molestar la vida, ni como dicen que yo estaba en contra del gobierno, no, también es visible, y todos los puertolopenses saben y sabemos que hay falencias, en la estructura, en la parte donde están las adoquines ya hay ciertos lugares con irregularidades, en la parte donde va el hierro, los pernos son de material negro, se oxidan, las tapas de donde están los cajetines para el soterramiento de los cables con un hormigón que con una pizarra duro se hacía en pedazos, todo eso reclamo, todo eso hice conocer a sí mismo a los ministerios correspondientes y al propio señor presidente, igual lo inauguraron de una manera provisional, se entregó al municipio, lo recibió el vicealcalde ahora que yo estuve de vacaciones, que hasta eso cuestionaron algunos, que me voy de vacaciones cuando viene el presidente Correa porque me va a pegar, porque me va a retar. El señor presidente es un estadista, él no es ninguna persona, un político mediocre, él sabe que él fue electo por el pueblo, que los alcaldes son electos por el pueblo, los concejales son electos por el pueblo, las juntas parroquiales son electas por la ciudadanía, por el pueblo y quien puede sacar es el pueblo cuando se une, cuando ya ve que le están perjudicando, que les están robando y probado, tiene que estar probado porque si no se levanta el pueblo, el alcalde también tiene derecho a defenderse y prueban de que él no ha hecho lo que la ciudadanía dice porque a veces no es toda la ciudadanía sino que hay personas resentidas porque perdieron las elecciones con otros candidatos, algunos funcionarios porque se les saca de sus funciones cuando no están trabajando como debe de ser, cuando no dan el producto para el que se les contrató, esos resentidos comienzan a hablar mal de uno en la calle y hay personas que se dejan llevar, no, tenemos que mirar primero qué está haciendo en realidad nuestro alcalde para poder proceder nosotros a criticarlo o apoyar a sinvergüenzas que quieren que salga un alcalde cuando en realidad se está trabajando. Aún sigue la pelea en el malecón, se recibió provisionalmente y mientras no reparen todo lo que tengan que reparar, no lo recibiré definitivamente. el alcalde y el alcalde y el alcalde